¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno como ven estoy utilizando locuendo ya que le quite la musiquita de fondo que muchos les molestaba pero bueno ya lo resolví. Como ven mi canal está revuelto ya no sé qué grabar sígame play, videoblogs o locuendo. Tome la decisión de utilizar nada más locuendo. Sin más que decir comenzamos el video. El video que les presentaré se llamará, curiosidades del metro de la ciudad de México. Primera curiosidad. Estación de los Pinos, esta estación desconozco de qué línea sea pero solo sé que nada más tiene acceso el presidente en caso de una emergencia, se dice que está, situado en el campo Marque. En la construcción del metro hubo muchos cambios o cancelaciones de última hora y creo que tal vez sea una de estas estaciones. Segunda curiosidad. En la estación Garibaldi de la línea 8, atrás de esta estación hay dos estaciones más que se iban a llamar, Nono Alco y Peraldillo, que iban a llegar a la raza, las dos estaciones, iban a dar servicio en paseo de la reforma, pero nunca dieron servicio y no hay rastro de ambas estaciones, pero en Garibaldi y la raza hay espacio de larga longitud que habrían cabido dos estaciones más. Tercera curiosidad. En la línea B del metro hubo temor de los usuarios al subir al metro ya que tenían miedo que él se fuera a colapsar al paso de un convoy desde la estación Oceanía a San Lázaro, ya que la línea B fue construida con pésima calidad de los materiales, pero pienso que eso fue falso ya que desde ahora no ha sucedido nada, será por la inconformidad de los usuarios. Cuarta curiosidad. En la estación Merced, encontraron a un hombre con una gabardina que estaba chorreando sangre, como si se tratara de una herida grande, al revisarlo tenía dos manos de mujer llenas de joyas, pero no se supo si encontraron a la mujer si detuvieron al hombre no se supo más. Última curiosidad. Al finalizar la línea 3, llegó de las profundidades una rata gigante con aspecto aterrador, los trabajadores huyeron sin saber que era, pero dicen que si lo ves mejor no se trata de una rata sino de un demonio, las versiones cambian y no se sabrá con esa actitud. Gracias por ver el video si te gusta dale manita arriba o suscríbete, fuentes de información a Dragon Daeralus.